Este es Metsuan, un robot construido por científicos mexicanos que puede andar y memorizar distintas acciones. De acuerdo con sus creadores, este humanoide es el robot más avanzado de Latinoamérica, con funciones similares o incluso superiores a los construidos por empresas japonesas, estadounidenses y europeas. Eduardo Bairo es uno de los miembros del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados que ha construido este robot. El prototipo mide un metro y cinco centímetros de alto, pesa 15 kilos y puede seguir objetos con sus ojos. Los científicos que lo han creado están trabajando ahora para que pueda subir escaleras, servir agua, reconocer caras o sostener un diálogo básico.